En la rueda del cumbió En la rueda del cumbió Sus amores acabaron Como se acaban las velas Cuando las van apagando ¡Vaya persona! Los amores de Petrona Fueron una exhalación Ahora está de boca en boca Es una murmuración ¡Ay Petronita! ¡Vejo Feri! ¡Veja Petrona! En la rueda del cumbió Sus amores se empezaron Los amores de Petrona Con Lucho Francisco Ramos Y en la rueda del cumbió Sus amores acabaron Como se acaban las velas Cuando las van apagando ¡Vaya Petrona! Los amores de Petrona ¡Ay Petrona! Fueron una exhalación Con son Ahora está de boca en boca Es una murmuración ¡Ay Petronita! ¡Ay Petrona! 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 Gracias.